No tengo temperatura, es como mucho calor por dentro. Así es como está buscando vencer a esta afección respiratoria de la actual crisis sanitaria Gretel Valdés. Aquí te decimos en el Mundo de la Fama cada detalle. Bienvenidos. En marzo se contagió precisamente su ex esposo Patricio Borghetti. Ahí fue cuando él dio positivo y después vivió para contarlo. No fue de gravedad, le fue muy bien. Y al parecer a Gretel Valdés no le está yendo tan grave, pero sí está teniendo síntomas algo fuertes. Uno de ellos es donde se ve totalmente enrojecida y dice, por fuera yo no tengo temperatura como tal. O sea, no está presentando el síntoma de fiebre de acuerdo a los termómetros. Pero dice que por dentro siente mucho, mucho calor a tal punto que sus mejillas la muestran pues sonrojada. Ahora, por otra parte, ella dice que probablemente se contagió pues trabajando. No, pues tengo que salir a trabajar y seguramente, no seguramente, en mi llamado me me contagié. Pero no está padre. Cuídense mucho por el amor de Dios. Gretel Valdés no ha dicho si su único hijo Santino pues está ahorita actualmente con su papá mientras ella está en aislamiento. No se sabe del paradero del niño como tal, pero pues bueno, por lo menos puede hablar ante una cámara. Puede respirar, no está intubada, no está nada, pues más que con los síntomas que son parte de la enfermedad. Y por supuesto tomando sus medicamentos, pero todavía la vemos bastante fuerte y esperemos siga así y se recupere pronto. Pues es que ya le toca, ya le toca que no le esté lloviendo sobre mojado. Recordemos que no ha sido un año nada fácil para Gretel Valdés. Pues sufrió el hecho de Leo, su actual pareja, quien casi iba a prisión, pero pues lo ayudó con un millón de pesos para pagar. Por ahí unas multas de acuerdo a cosas del pasado de Leo que tenía que aclarar, ¿no? Y fueron cosas respecto a dinero mal utilizado y mal adquirido. Por otra parte, pues la suegra, la mamá de Leo, actualmente también está contagiada de la misma enfermedad, de esta misma afección respiratoria que presenta Gretel Valdés. Solo que la mamá de Leo sí está bastante grave y Leo ha estado yendo entre Suiza y México para estar cuidando a su mami. Luego, pues la partida de esta vida de la persona que dice que fue como su papá, que en este caso es Guillermo. Y fue un golpe bastante duro para ella, sí fue bastante lamentable. Luego perdió a una amiga. Entonces, pues son varias cosillas, varios detallitos. Y hoy se encuentra en cama sin poder trabajar actualmente, sin poder hacer mucho y en aislamiento. No sabemos si viendo a su hijo o no viéndolo. Tampoco se sabe si Leo está ahí con ella o no, si la ha visitado. Porque ahora va a tener que cuidar a dos, a su mamá y a su mujer. Esperemos pronto las cosas mejoren tanto para ella como para todos nosotros. Todos nosotros, de verdad, cuídense mucho. Gretel Valdés concluye su mensaje diciendo no bajen la guardia y de verdad no la bajen. No hemos terminado esta crisis sanitaria. Esperemos no se pierdan más vidas y pronto podamos tener, pues ya sea una vacuna, una cura o algo. Para que podamos ser felices, libres, sin cubrebocas y regresando ahora sí que a una vida normal. Normal o una nueva normalidad, pero ya con más libertad. ¿Qué opinas de todo esto? Déjamelo abajo en comentarios. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para que seas de los primeros en enterarte qué está pasando con los famosos. También tenemos nuestra página de Facebook. Esto es el Muro de la Fama. Yo soy Claudia Bigman y nos vemos en otro video.